¡Ay, ay, ay! Desde luego, desde luego, qué artera de llorar con los diez últimos minutos de Susume, película de animación japonesa que tenéis en Netflix, película del año 2022, de dos horitas de duración que me he tragado sin llegarme a enterar bien de algunas partes, todo hay que decirlo y reconocerlo, aunque me ha gustado, sí, sí, en el cómputo final, Susume me ha gustado. Hacía tiempo que no veía ni comentaba ninguna cinta de animación, bueno, ni japonesa ni nada, y lo primero que me ha salido hoy en la plataforma ha sido precisamente esta película, que viene con guión y dirección de Makoto Shinkai, que lo más sibaristas y avispados entre vosotros, relacionaréis con la exitosa película Your Name, que en 2016, desde luego, lo petó, fue un auténtico bombazo, y que, por cierto, tenéis comentada en el blog, o de la más reciente, también de Makoto Shinkai, El Tiempo Contigo, película de 2019, que, bueno, no lo petó tanto, pero ahí está también, ahí está. En la narrativa de Susume, seguimos los pasos de una joven de 17 años, estudiante, Susume, precisamente, que vive con su tía, desde que Susume, pues, perdiera a su madre en un tsunami, cuando tenía cuatro añitos, su tía la quiere muchísimo, es soltera, vive con ella, y tienen, digamos, pues, una buena relación. Un día, se encuentra en Guaperas, Susume, quiero decir, melena al viento, por el que siente una atracción, desde el minuto uno, vamos, lo ve, y cae, vamos, rendida. El tipo viene preguntando por unas ruinas y unas puertas, lo más normal del mundo. ¿Quién no te para por ahí y te va preguntando por puertas o por ruinas? Y la chica, pues, más o menos, le indica. Curiosamente, a ella le da tiempo a ir a clase, a comprar en el Mercadona, y a hacer mil cosas más, cuando decide ir a donde había mandado a Souta, que es el chico en cuestión, encontrando rápidamente una puerta en mitad de lo que antiguamente fueron unas termas, ahora abandonadas, ahora ruinosas, y junto a la puerta, pues, una estatua de un gato, algo que enseguida va a rapiñar, enseguida va a tomar decisión, que por cierto, también hubiera tomado yo, sin dudarlo, vamos, yo me encuentro una estatua allí tirada, de un gato, y bueno, la puerta en mitad de la nada llama la atención, pero la estatua del gato me la quedo, está clarísimo. Al sacar al gato de su sitio, pues, este toma vida, ¿vale? Es de piedra, pero toma vida, se convierte en un ser vivo, y se escabulle. Y entra en escena un peculiar enemigo en forma de gusano, que ella ya había visto desde la ventana de su clase cuando le había llegado un aviso de terremoto al móvil, que hay que encerrar, según le cuenta el recién llegado Souta, ¿vale? Que había llegado al lugar, pues, haciendo una parada por Albacete, porque no se entiende muy bien dónde estaba el tipo, y bueno, le explica que el gusano es el causante de los terremotos que se suceden a lo largo y ancho de el país, de todo Japón, y que, bueno, él lucha por cerrar esas puertas, esos portales, por los cuales salen estos diabólicos gusanos, ¿vale? Que mezclan, además, distintas dimensiones. En su lucha contra los elementos, contra el diabólico gusano, Souta es herido en un brazo, y su sume, pues, se lo lleva a casa para curarlo con el kit de la señorita Pepis, que tenía por allí el botiquín, ¿vale? En ese momento, pues, el dios gato, llamado Daijin, se le aparece en la ventana, este que había sido una estatua, bueno, que se me había revivido como un ser vivo. Tiene, además, el nombre de aire acondicionado, Daijin. Y tras darle de comer una lata de sardinas en escabeche, pues, transforma a Souta en agradecimiento en una silla de guardería, ¿vale? A la que le falta una pata, digo, a la silla de guardería, no al gato, Yuji, se larga, dejando, pues, al pobre muchacho convertido en una silla. Susume, que se ha dado cuenta de que está enamorada de aquella silla, pues, inicia una roz-movie por todo Japón, persiguiendo al dios gato, que aparece cada vez que se abre una nueva puerta con el consiguiente gusano y que demuestra que le gustan mucho las redes sociales. Y con la silla puesta, como no puede ser de otra manera, va conociendo a gente en su nueva misión. Ahora es ella la que va cerrando portales, mientras, pues, demuestra su amor por aquella silla que se pasa media vida durmiendo o correteando y también, bueno, pues, su pasado y la pérdida de su madre le atosiga. Esa sería la narrativa en resumidas cuentas. Y como tengo un 50% menos de spoilers durante este año, pues, no os voy a estropear más la narrativa. Tiene la curiosidad Susume, que es una película en la que los protagonistas van visitando lugares que realmente en Japón han sufrido desgracias naturales, como Tokio Kobe o la radiactiva Fukushima, que yo enseguida he visto reconocida en las escenas finales, pero no los quiero destripar. Cerrando, además, pues, dichos portales en estos lugares donde van surgiendo allí. Un guiño, creo yo, en toda regla, al espíritu de lucha del pueblo japonés ante la desgracia. Aparte, algún guiño también en forma, pues, de caja de recuerdos a la película Viaje a Argarta. ¡Argarta! Así suena. Que fue una película del 2010 del mismo Makoto Shinkai, del mismo director, que en Hispanoamérica, por cierto, se conoció en su día con el poético título de Los niños que buscan voces perdidas. Así fue. Por ahí hay una caja con el nombre del título de esa película. Es una película, susume, hasta donde he logrado entender, porque ahí a veces me he perdido, cuya moraleja, o al menos una de ellas, que hay que cerrar puertas y cerrarlas bien cerradas, para que no sacan cosas que pueden provocar terremotos. Si a ello le añadimos gatos, mitología nipona y una chica enamorada de una silla, tenemos compañeros, compañeras, el cóctel perfecto. En definitiva, pues, a pesar de que hay momentos en los que cae el ritmo y yo me he perdido, tiene momentos en los que te toca la fibra. Sobre todo aquellos en los que las ruinas, pues, aparece la gente del pasado, el pasado cobra vida, vuelven a estar allí. Son muy emocionantes, como he dicho al principio de los diez últimos minutos. Y tienen una muy buena banda sonora que incluye algún tema de jazz pegadizo. Y que me ha recordado aquellos míticos grupos japoneses de los ochenta, de los noventa, no me preguntéis nombres, yo de vez en cuando los busco por YouTube, me sale por ahí alguno, pero no me preguntéis nombres. Que solían tener en las portadas de sus discos coches deportivos al estilo Hot Room o simples utilitarios. Y que uno de los secundarios seciguarra, me parece que sea mal tipo, pone en su momento, en un momento determinado, en su flamante descapotable. Esta es la típica película que yo creo que gustará, pues, a gatunos, a carpinteros y a cerrajeros, amantes de puertas. Y que no podrán soportarla, ni pintura, ni gusanos mitológicos, ni pupitres, ni sillas de guardería, porque sale muy mal parada. Personalmente le doy un seis y medio de notas, porque la narrativa, para mí, para mí, a mis cincuenta y tantos años ya, es un tanto caótica, a ratos, pero la verdad es que os recomiendo su visionado. Y quizá en una segunda vez que la viera podría subirle la nota, pero eso nunca lo sabremos. O sí, no sé. Bueno, lo dejo por aquí. Échale un vistazo y ya me diréis que os pareció. Muchas gracias por estar ahí y decirme adiós que me voy. Nos vemos.